Tengo, tengo toda la pizza diesta, tengo, tengo toda la pizza diesta, te la había metido en el culo, luego se te ha chuchurrido porque te sale un cerullo. Menos más que te limpiaste, no dejaste mucha pete, otra vez la tengo, ¿quién sabe para qué? A ver si la sientes, me parece que te la había metido. La mordita y menuda, linda niña, déjate las plaguitas sobre ellas, siéntate, por metértelo entera, me ha dado un tiro, me ha llegado el pellejo, a los huevosito, no me seas ligera, espérate joder, que con ese rimazo ya me voy a correr. Tengo, tengo toda la pizza diesta, y la meto entre tus tetas, haz lo que te da la gana, a una paja la cuba, no te veo en la cama diesta.